Todo lo que habita en nuestro viñedo de los Lingues se entrega algo de vuelta. Gallinas y gansos comiendo insectos, ovejas, vacas y caballos pastando. Nuestros compañeros de trabajo. Son seres fundamentales que energizan este lugar. Siempre nos preguntamos, ¿cómo hacemos un cambio? Y la respuesta está en la madre naturaleza, en la relación entre nosotros y el mundo natural. La reconexión entre suelo, seres vivos y cosmos. Plantas, animales, insectos, hombres y cosmos, todos trabajando juntos con un propósito. Buscar un espacio en el mundo que habitamos. Queremos armonía y equilibrio. Entender, admirar y ayudar a la naturaleza que nos rodea. Cuando nuestra uva, único ingrediente de nuestro vino, viene de este mundo natural en su forma más holística, se vuelve superior a nosotros. Es el resultado de la conexión y comunicación entre seres vivos. La promesa de Coirle es crear un producto en perfecta armonía con el entorno. Es como debería ser. La promesa de Coirle es crear un producto en perfecta armonía con el entorno. Gracias.